buenas youtube buenas youtube la pregunta es por qué a nadie será que se sube al patrón que será bueno ya dejando de bromas que si eso sí no es broma en el sentido de que no se suscriban es que tenemos un vídeo que he tenido que hacer tres veces espero que esta se sea la vencida porque siempre cometió el ordeno grabar el sonido el otro tenía toda la grabación dije pero volver a hacer que se cuadre todo volver a este dije mejor lo hacemos por tercera vez es algo que uno no ve o la otra será editarlo y no quiero editar cuesta tiempo recursos y sobre todo que más trabajo más trabajo para uno pero si hay unos que toca editar pues toca editar que más da pero bueno este en particular no quería editarlo en el sentido de que hubo un cambio en personaje mary principalmente que anteriormente no lo tenía así para el vídeo anterior pero me salió esa entonces dije prefiero esta que la que tenía acá quiero más crítica al trans por así decirlo y es que cambié mis runas para las runas que tenía a runas yuri por qué razón que hizo que cambiar entonces lo primero es un error que tenía la el vídeo pasado y es el efecto del second year el second year ya está equipado lo dejé todo listo para hacer y dijo no este second year cuando hice el 15% lo calculaba y tan sólo cogí el ataque no no resulta que el second year también la runa fudi no utiliza para los cálculos su ataque sino su ataque más su es el ataque los dos para que se dice 10% pues realmente se hicieron 10% no de 33 sino de la suma de los dos que en este caso casi 50 50 acá y este 5% en este caso 10% ahora el set sur y antes no hacía eso antes tenía un problema y no registraba dos sur y sino sólo 21 es mucho pero acá viene la primera cuestión del vídeo porque muchos me han escuchado muchos han parmeado ya no tienen esto así y han escogido los subestados menestay subestados sobre todo y es algo que noté ahorita cuando estaba haciendo este estos cálculos con él con el especial ataque y es que si están abajo te a cuando oigo bajo te a piensen en mi vegas mi vegas es bajo te a dirán dice que es el peor personaje que tiene tiene mi peor personaje que tengo pero ya pasa a los 300 de total ataque y resulta que no tienen la malestad 27k de 2.700 hace 27k de ataque en 12.000 casi 13.000 después el ataque es de ganchas de 73 crítica de tratamiento de 600 es es bueno está de reglamento lo que se tiene y aún así es mejor tener un equipo con críticas 1 o 2 a un a un fury o sea en este caso para este personaje no funcionaría un fury como tal pero a mary sí porque ya tiene stand muy alto y esa es la otra stand muy alto estamos hablando de de no solamente que tenga un ataque especial ataque muy alto sino que tenga un crítica chance de un muy alto 76 por ciento 10 por ciento de 500 de 50k eso sí ya lo cobren con las runas el tiempo que hacía los vídeos pues posiblemente ahora tenemos más está y más fácil llegar pero en ese tiempo posiblemente no era tan fácil llegar a los números tan altos que hacen que el kiuri mejore la situación pero ya viene un tropero no es tan simple tampoco a qué me refiero vamos a suponer que el dios de los rng el dios de gran 6 los bendijo y les votó una runa t5 reliquia con los dos críticas y otra runa acá con los dos críticas y otra runa acá con los dos con un crítica y ataque acá no puede tener dos críticas ya que tiene uno fijo y estar una con los dos críticas bien bonito y dicen ah no te voy a cambiar a judí por no no lo van a hacer no no lo van a hacer o sea si una usted judí es mejor pero es mejor siempre y cuando el que ustedes tengan ya acá no sea tan bueno si tiene dos críticas la única forma de mejorar eso es que tengan un set judí full y luego full es completamente full con por lo menos la mitad de críticas del ser anterior a qué me refiero que necesitarían por ejemplo un acá tiene una runa t5 con dos críticas bueno entonces buscarán una set judí de 5 con al menos un crítico es que yo tengo set judí con uno crítica menos basura así volvemos al al vídeo anterior esos basura eso no les sirve y lo mismo acá tengo un t5 con dos críticas y me salió un set judí sin críticas no no basura que dicen que necesidad tiene manista basura no tiene manista de basura entonces buscamos que por lo menos tengan la mitad de los críticas que tiene su ser actual y eso pasaba con mi mary por así decirlo y acá pues cuando digo mitad me refiero a la mitad de de esta si acá tiene uno por ejemplo tienen un crítico y tienen un set judí sin críticas pues eso es la mitad prácticamente si tienen la mitad 0.5 pero para nuestro caso es 0 o sea si tiene uno pues deberían tener 0 o un 0 pero funciona si tiene dos debe tener al menos un crítica listo y lo mismo acá papapá y si eso pasa y eso me pasaba no solamente con es que me pasa con casi todos los personajes ayer se dio tres veces y da da coraje ver que uno no tiene suerte para eso eso es basura pero es el que tenía antes un crítico ok ese es el que tenía siempre un crítico ok en este no se fue el que cambia este anterior lo tengo acá no no lo tengo acá ya lo destruí recurso recurso este pues no lo puedo cambiar y tenía este que tampoco lo tengo pero tenía un crítico entonces digo ah no es este un crítico de ahí está un crítico de ataque entonces claro cuando vi esto decía puedo cambiar a dos yur o cuatro furies y me saliera este y este furie así tal cual colocó este por ejemplo pues me falta este con buena especie de ataque acá como buena especie de andarlo con el ataque o especie de ataque de main stat de furie para hacer estos dos furie y mejoraría mi personaje mejoraría mi personaje porque tiene mucho ataque y mucho especial ataque la suma de los dos es 48 cuál sería el punto medio yo más o menos encontré el punto medio por encima de 45 acá la suma de los dos ataques es el ataque este también 700 y este sería 80 si me hubiera no falla si 80 es 700 si no cumple la restricción de de que la suma de estos dos sea 45 estos dos sean 80 y este sea 700 yo diría que no recompensa cambiar a furie así de sencillo no no van a subir mucho es más pues es más bajan bajan su daño entonces por eso repito vega vega no me conviene hacer eso prefiero tener críticas a tener furie entonces son bajitos y el furie no va a dar tanta subida para compensar eso y así están y eso me tocó hacerlo ahorita con mis personajes jugar de las furie las furie en ese sentido pueden ser vitales en endgame repito en endgame no venga vuelvo a repetir por ejemplo este está en endgame por así decirlo falta mil puntos pero están en cerca sobre todo tiene críticas al sanz y críticas al damas entonces vuelve a hacer lo mismo prefiero tener dos furie que no tengo he estado tratando de corregir mis medis y todos mis élesis antes de pasar a este si lo voy a hacer lo voy a hacer y un crítical un crítical un crítical un crítical no nos lo sirve y otra ventaja que tiene pasar a furie es que pasar a un furie con un crítical no es tan difícil que tener una set acá una pieza acá con los dos crítical si van a decir pero es que yo no tengo furie de un crítical usted lo ha tratado de obtener y apenas tiene resultados y yo digo si tiene razón no es tan fácil tener un 17 con crítica pero a veces es más fácil tener un sector y de un críticas que una pieza con dos críticos pero todos han tenido mala suerte claro hay veces en que uno a tal mejor del personaje que tenía lo que era este no no me acuerdo a mirar el algunas de ese pero creo que no creo que no tengo ejemplo están unas muy buenas no la puedo cambiar juri de un crítica por ejemplo esto es una de un crítica cambiar este por ejemplo por una furie ya me renta y este pues depende si éste me saliera con dos críticas podría cambiar éste pero tocaría subirlo listo y listo entonces eso pasa y consejos consejos aquí ya para finalizar pues si tienen unidos de renascore tiene un personaje que tiene un solo slot de críticas como éste pues podrían pasar las cajas renas a este porque les puede garantizar unas de 3 de 4 y de 5 o sea que si les sale un furie ahí es un de 3 de 4 de 5 y pues alimento es un de 5 reliquias y es sencillo ya lo confío ya lo confirmé y o una de estas con dos críticas así es sencillo en 2 este no tiene pierde y es tu solo tampoco tiene pierda que me refiero y lo más probable que puedan hacer y rápidamente bajo costo son estas dos cuando pasen a el game repito no se preocupen ahorita por eso los van reuniendo y cuando ya digan las que ya tengo los están suficientes ahí lo pueden cambiar porque porque ese siempre es ataque no importa la runa que sea lo que están jugando es con el t y si repito si usan renascore pues siempre van a analizar que el mínimo de 3 de 3 pierden un poquito ataque esto sí es cierto y no digo poquito un poquito harto ataque entonces hay que tener cuidado con ese un poquito y se va a tener reflejado acá pero puede salir una t4 una t5 y no se no hay problema y acá también y como es me iniciar de ataque y acá nunca les va a salir un buen bienestar entonces con los dos pueden jugar un poquito el siguiente los siguientes interesantes de cambiar serían estos dos pero estos tienen sus problemas problema con este es que puede salir no solamente ataque y después el ataque que es un poco peor poquito no piensen mucho pero también puede salir defensa si mi menor me falla o vitalidad yo no me acuerdo cuál de los dos salen lo mismo pasa con esto no solamente puede salir ataque si no puede salir mp recovery tan bueno es lo que tenemos lamentablemente en el juego pero repito pues si tiene un mp recovery bajo de 20 pues si es mejor mp recovery acá tiene un poquito mp recovery pero el resto es mejor ataque pero entonces bueno pueden salir el ataque les puede salir otra cosa esta runa esta cala de los críticas es así la única que es muy complejo obtener porque pensar que quieren tener una una acá fury por lo menos de 4 de 5 así como éstas de ser curie y como en común en esta no soy ya es muy difícil entonces lo más probable es que ésta se les quede así por mucho tiempo y ya creo que si fuera todo lo que decía en todos los vídeos importantísimo la importante 3 4 3 5 3 listo otro ser que alguien podría estar pensando o muchos es que están pensando acá cuál es el problema de todos estos sets es que el curie debido a que usa el ataque y después el ataque y el 5 por ciento la sombra 2 el 10 por ciento consistentemente es mejor alguien podría pensar una combinación de fury con otra cosa el problema es esta runa o sea mientras esta runa mientras no tengamos un seleccionador de estas principal por así decirlo esta una es lo que salió el que me salió esta t4 con esta va y para un cálculo rápido para que todavía no lo vea porque escoger el la crítica del sanz que ustedes tienen y ver cuánto representa es usualmente digamos si tuviera el 100% resulta que el 5 por ciento de 100 es 5 por ciento de crítica del sanz 5 por ciento resulta que eso es lo que obtienen una 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 t5 eso es lo que tienen una una t5 voy a colocar mi mary para que para que vean una que tengo ubicada es una una t5 5.49 lo mismo pasa con el crítica del damas y si no es que yo tengo crítica del sanz que él si tiene un granos 800 el 10 por ciento es 880 por ciento y una t5 y una t4 da 30 por ciento a nivel 0 a nivel 1 lo que ya va a llegar a ser 50 o 70 no me acuerdo entonces ya compite con los valores de crítica del damas que están acá compite tanto que casi llegan al 10 por ciento si esta es la única ronda que va a generar problemas para hacer un para hacer más es completo acá no es fácil hacer dos fieles que cualquier otra cosa claro eso no quiere decir que si ustedes les saliera la perfecta punish con su buen menestad sus dos no van a cambiar no no lo van a cambiar cambiar los dos a cuatro fieles no les va a rentar y listo eso es todo eso es todo por ahora suerte nos vemos la otra semana con el pas de uno